Yo estoy diciendo, por interpósita persona, esta es la explicación que nos da a nosotros la cooperativa de agua, que en ese desborde de líquidos del sedimentador no hay sólidos, para que la gente lo entienda con claridad, no hay caca. Claro. Es decir, que uno la puede ver e identificar como tal. No, porque pasó por varios procesos ya. Tal cual. Y además, lo que se desborda del sedimentador, ya te digo, son estos microorganismos, que son como una especie de bolitas muy pequeñas, muy diminutas. Es la que arma la espuma. Tal cual. Que sale del régimen nacional y en este caso se desbordó. Bien. Pero allí no puede haber sólidos, como les decía. No puede haber caca, que uno puede identificar como tal. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Que los kazakistas percibieron algo que no eran o que están mintiendo? No. De ninguna manera. Claro. Lo que hace la defensoría no es especular. Nosotros no especulamos. Trabajamos sobre evidencia. Es decir, aquello que podemos concretamente deducir, lo deducimos de evidencia. No hacemos especulación a priori. ¿Sí? Entonces, nosotros asumimos que los kazakistas están diciendo la verdad y que efectivamente vieron sólidos en ese sector del lado. Ahora, la pregunta es, si el sólido no sale, no puede salir por la característica propia del proceso de la cooperativa, ni siquiera cuando hay un bypass, ¿de dónde viene el sólido? Bien. Bien. Allí se abren distintas presunciones fundadas incluso en evidencias. Primera presunción. Posibilidad de conexiones clandestinas de la red trocal o conexiones clandestinas o erróneas a la red de pluviales, que va al arroyo y el arroyo al lago. ¿Sí? ¿Por qué digo clandestinas o erróneas? Porque tenemos evidencia de conexiones erróneas de gente que conectó cloaca pensando que conectaba a cloaca y en realidad conectó a pluviales. Se entiende. De hecho, la propia cooperativa de agua potable participó en un caso de una institución pública que tenía una conexión equivocada. Y como la conexión estaba equivocada, bueno, fue corregida. Pero lo que quiero señalar es, ese dato nos da la evidencia de que es posible que esos sólidos hayan ido directamente al arroyo Pocahullo y del arroyo Pocahullo al lago. Claro. Bien. Otra posibilidad está vinculada con un fuerte movimiento de tierra que se está haciendo en el parque lineal, en el arroyo Pocahullo, y además con la presencia allí de trabajadores, esto implica baños químicos, etcétera, etcétera. Yo no estoy haciendo una asociación, lo que estoy diciendo es que hay hechos concretos de que hay un fuerte movimiento en el arroyo, con lo cual uno también tiene que tenerlo en cuenta. Es decir, estas son razones posibles, posibles, para indicar que efectivamente los callejistas, además de la mancha marrón, sobre la cual hay razones claras y concretas para decir efectivamente vieron esa mancha marrón, porque ocurrió lo que ocurrió, la salida del régimen de este silenciado, además vieron los sólidos. Los sólidos no pueden no haber salido de la cooperativa, entendemos que no salieron de la cooperativa, pero entendemos que sí pueden estar presentes en otro proceso, en este caso equivocado, erróneo o clandestino, que afecta básicamente al arroyo Pocahullo. Todo esto nos lleva a hacer una serie de recomendaciones, vos sabés que las defensorías trabajamos con recomendaciones, así como el ejecutivo trabaja con decretos, el consejo deliberante con resoluciones y ordenanzas, las defensorías trabajamos con recomendaciones. Vamos a hacer una serie de recomendaciones, ya tenemos el trabajo virtualmente terminado, que son recomendaciones que apuntan focalmente a cuestiones preventivas. Todo esto sin perjuicio de otras recomendaciones y reformulaciones cuando nos lleguen los informes de calidad de agua. ¿Por qué hacemos estas primeras recomendaciones? Porque como son de carácter preventivo, se pueden aplicar aún sin los informes. Ahora, yo quiero señalar esto, el resultado de los informes sobre calidad de agua es importante y es vital. ¿Por qué? Porque es en el fondo el que te dice cómo está el lago o cómo está el arroyo. Y entonces a partir de ahí vos reconstruís qué es lo que está pasando. O en qué parte del proceso tenemos alguna dificultad. Bien, recomendaciones. Por ejemplo, le vamos a recomendar a la cooperativa de agua potable que tenga un plan de contingencia, es decir, de información de contingencia o de incidente. ¿Qué quiere decir esto? Que se comunique. La cooperativa está obligada a brindar informe al organismo de control, que es su organismo regulador, digamos. Ahora, sin perjuicio de los informes a los que está obligado a hacer por contrato de concesión, lo que le estamos recomendando es que tenga un plan de incidencias o de contingencias para informarle a la comunidad. Es decir, que cuando se produzca una contingencia cuyo interés público sea notorio, no estamos hablando de un pequeño desperfecto con algo, que puede pasar, naturalmente. Estamos hablando de hechos que tienen un interés público, claramente ese tiene un interés público. Cuando se produzcan hechos que tengan un interés público, que tengan un plan de contingencia para informarle a la comunidad. Pasó tal cosa, en tal lugar, a tal hora, con estas condiciones. Y si tiene que hacerle recomendaciones a la comunidad que se las haga. Por ejemplo, es posible que usted vea en el lago Lácar una mancha en estas condiciones, es por tal motivo recomendamos tal cosa durante el proceso de maniobra que llevará, o el tiempo que llevará realizar las correcciones adecuadas. Es decir, un informe de contingencia, que lo tenga presente y que lo haga. Le recomendamos al organismo de control municipal, conforme su propia ordenanza de creación y la ordenanza de regulación de los contratos de concesiones de aguas, sañamientos, pluviales y residuos sólidos, que tenga, por un lado, los informes periódicos que realiza con monitoreo de aguas superficiales, que los difunda en lenguaje llano, inteligible, es decir, no para iniciados, porque vos tenés informes, tenés una serie de datos, de procesos y de resultados, tanto de nitrógeno, tanto de aquello, tanto de lo otro, que la gente no tiene, el común de la gente, no tiene por qué saber ni entender. Entonces le decimos, en un lenguaje llano, inteligible, difunda usted cuatrimestralmente, semestralmente si quiere, el resultado de esos monitoreos. Hágalo público a través de las redes sociales, a través de los medios de prensa, donde usted elija, no importa, pero que sea pública la información. Otra de las recomendaciones que le hacemos al organismo de control municipal, a la cooperativa de agua potable, al consejo deliberante, al poder ejecutivo, digamos, al departamento ejecutivo municipal, vos sabés que estamos en un proceso de negociación de contratos de concesión, si bien va a haber una prórroga del contrato y demás. Pero decimos, tenemos la sensación, la percepción por la lectura, que no está del todo claro el tema de los mantenimientos... Hay como puntos gris. Claro, el tema de los mantenimientos de pluviales y demás. Entendemos que los mantenimientos de pluviales le corresponden al municipio, no a la cooperativa, pero daría la sensación de que a veces hay como una zona gris. Entonces, como puede haber conexiones clandestinas o equivocadas, como decía los pluviales, lo que decimos es arbitre los medios para que se hagan controles periódicos de mantenimiento de los pluviales. Que son una forma también indirecta, yo no soy experto en la materia, quiero aclararlo, pero según me lo explicaron, una forma indirecta también de determinar si hay algún tipo de situación irregular que puede saltar en esos mantenimientos.